A ver chavos, como informativo, están quemando un taxi, lo acaban de incendiar, aquí hizo represa Álvaro Obregón, para que tengan precaución. Nuevamente el estado de Guanajuato vivió una jornada violenta, integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima perpetraron diversos ataques escalonados en los municipios de Celaya, Salamanca, Juventino Rosas y Los Zapaseos, en respuesta a un operativo desplegado por fuerzas federales en coordinación con policías estatales, para capturar al líder de la organización criminal, José Antonio Yepes Ortizal y Azelmarro. Alrededor de las 5 de la tarde, comenzaron a reportarse la movilización de grupos de delincuentes que quemaron vehículos en Celaya y en tramos carreteros de Salamanca, además de consumar un ataque armado en una vulcanizadora y la quema de una mueblería en la ciudad cajetera, entre otros negocios. Tras los hechos, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado Alvar Cabeza de Vaca, informó de la detención de 26 personas en Celaya, por ser los probables responsables de incendiar vehículos y causar bloqueos en varios puntos del Estado. La captura por parte de autoridades estatales y federales ocurrió en la comunidad de San Isidro de Elguera. El titular de la Secretaría de Seguridad de Guanajuato, confirmó que los detenidos formarían parte del cártel de Santa Rosa de Lima. En el operativo también se logró el aseguramiento de armas de fuego, municiones y vehículos. Gracias. 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 Gracias.